¿Quién, diablos, eres? ¡Tú! Así es que es por eso que Skara está actuando últimamente Fuiste tú todo el tiempo, eh ¿Cómo te atreves a abrir una brecha entre nosotras? Ey, si alguien se repuso desde alejar a Skara, eres tú Tal vez te preocupes por ella Pero lo estás haciendo de manera más ordenada posible Sigue así, ¿por qué no lo haces? Vamos a ver cuánto tiempo les queda ¿Yo? ¡Ya he tenido suficiente de ti! Ey, Skara Lo siento, se acabó la fiesta